Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me vuelven, me vuelven comentando desde mi habitación, mamma mía, cuánto tiempo sin hacer un vídeo como tal, sabéis que últimamente estamos full directos y bueno, vamos a hacer un poquito de spots, que hace mucho que no os traigo spotillos, así que nada, vamos con ello, voy a traeros uno que la verdad es que no sé si os lo he traído, vamos ya del tirón, aquí ni hola ni qué tal la navidad, nada, vamos a hacer spots, la verdad es que no sé cuándo estaré subiendo esto, seguramente ya en 2021, pero lo estoy grabando 2020, bueno, feliz año a todo el mundo, que imagino que no lo habré dicho en ningún vídeo, previo, previo, y nada, vamos a dar el lío, lo he dicho, hacer spots, este la verdad es que no sé si lo he subido, creo que sí, es que no sé, porque es el típico spot que en los directos uso un montón y que yo creo que no he subido a YouTube y que bueno, ahora que lo estoy grabando, no sé si lo he subido o no. Bien, ¿para qué va a servir? Para sacar a la típica persona de Perry, de esta, de piano, ¿vale? Cuando estemos atacando arriba, estamos en café, ojo, qué ruido de fondo tiene este mapa, de verdad, y me vais a decir, pero Miguel, ¿qué es Perry? Pues Perry es, opa, madre mía, cómo rebota esta zona, vale, aquí ya sabéis que suele jugar siempre alguien que está aquí piqueando y demás, jugando esto para que no se pueda pasar, entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, bueno, si somos Cali en este caso, yo voy a poner aquí una Claymore, pero mi consejo es que uséis a Nomad y que pongáis aquí una Nomad, ahí otra y la otra os la podéis guardar, sinceramente, pero si no os la queréis guardar, la podéis poner ahí, ¿vale? Más o menos, por esta zona baja, pero bueno, el caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer rappel, no vamos a romper la ventana, ¿vale? Supongamos que la ventana está abierta y lo que vamos a buscar desde aquí es hacer este rappel, suave, 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 hasta coger esta fila donde vamos a abrir los pies a los enemigos. En los directos uso esto un montón, si queréis pasaros para ver su efectividad podéis, y lo he dicho desde aquí, reventamos tobillos, rodillas, en fin, de todo, ya os digo, si algún día estáis rankeando, lo que sea, y tenéis el móvil o lo que sea, pues me podéis poner ahí en Twitch de fondo, lo veis, y cuando estoy rankeando, lo aplicáis, que eso lo hace mucha gente, que me ve mientras también está rankeando para, bueno, para ir cogiendo ideas y para refrescar spots y luego usarlos en sus propias partidas. Así que nada, coged esta posición, que ya os digo que es una pasada, porque cualquiera que pique desde aquí arriba no te va a ver, ¿vale? No hay ángulo posible a darte, tendrían que asomarse agachados, y cualquiera que esté aquí no va a estar fijándose y si hay una cabecita ahí, tendría que ser súper preciso. Así que nada, ahí tenéis ese primer spot, que yo creo que es bastante bueno, y vamos con el siguiente. Bueno, nos movemos ahora a Banco, y luego nos moveremos a Skyscraper para enseñaros más cositas, para que os animéis a jugar ese mapa, que pasa mucho que la gente no quiere jugarlo, pero bueno, yo personalmente en los directos lo juego un montón, tengo strats ya, y la verdad es que es un mapa que me está gustando bastante. Entonces bueno, vamos al lío, vamos con el spot este, me lo enseñó Steven en una partida, y me dijo, oye, me lo están aplicando mucho en platinos altos, y la verdad es que funcionan muy bien. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Vamos a romper esto, vamos a pegar aquí un escopetazo, ¿ok? Y vamos a romper esta caja, ¿ok? Rompemos esta caja. Tengo frost, pero bueno, la idea es traerse a alguien que tenga un escudo, da igual quién, pero alguien que tenga un escudo. Una vez hecho esto, vamos a reforzarnos esto, vamos a estar defendiendo aquí arriba, obviamente, y ahora vamos a coger nuestro escudo y lo vamos a poner aquí, pegadito a la caja esta negra, y lo que vamos a hacer va a ser tumbarnos para generar un pick, que es una auténtica burrada, ¿vale? Porque aquí podemos hacer lo siguiente, y es jugar la entrada, que este spot ya lo subí hace muchísimo, que cualquiera que entra por la ventana aquí le vamos a ganar, porque no le da el giro para darnos, ¿vale? Fijaros dónde estoy, vamos a fingir que somos atacantes, para que os hagáis una idea, este lo subí ya hace mucho, pero bueno, creo que es uno de los spots más útiles que hay actualmente en el juego. Vale, cualquiera que entre por aquí, por más que gire, fijaros dónde estoy yo apuntando, y fijaros que él, el que está detrás del escudo, me va a estar matando, o sea, yo por mucho que sepa que está ahí, pillarle me va a costar la vida, ¿ok? O sea, yo sé que está ahí, y por más que lo intento, de hecho, entre por aquí o entre por el otro lado, da igual, ¿vale? ¿Veis que tardo la vida en conseguir pillar el pick? O sea, es súper difícil, así que, quien esté ahí va a tener mucha ventaja, y luego, si por lo que sea consiguen entrar, lo que vamos a hacer va a ser tumbarnos, y desde aquí vamos a conseguir, si esto se quita de en medio, vamos. Joder, macho, con la mierda esta. Desde aquí lo que vamos a conseguir es un pick, ¿vale? Que es súper bestia, hacia toda la zona del pasillo, de la puerta, y cualquiera que intente piquearnos, ¿vale? Depende también luego de cómo coloquemos el escudo, podemos generar el pick más vasto, menos vasto, como vosotros queráis, ¿vale? Pero, joder, la madera esta, a ver si se va en la caja de cartón, esta, el garete. Vale, fijaros que aquí lo he abierto un poco más para pillar... Joder, macho, nada. Para pillar aquí... Es una broma esto, ¿no? Para pi... Una broma. Para pillar aquí pixel y demás, ¿vale? Así que, bueno, esta posición es muy fuerte. Vamos a Skyscraper, que estoy ya de esa caja hasta las narices. Bueno, ahora sí, Skyscraper. Vamos a hacer aquí tres spots. Uno que... Bueno, más que spot es un glitch, pero, bueno... Es un glitch que podéis hacer así de forma disimulada, como que fingiendo que no sabéis que funciona. Bueno. Spots sencillos. Vamos con el primero, muy fácil, muy... Muy molón. Bueno, hice el otro día... Bueno, nada. Bueno, sí, venga, hice el otro día este, que yo no sé si lo public... Es que no sé si lo he subido, ¿eh? Pero, bueno, si te tumbas aquí, ¿vale? Pues... Bueno, además de romper los libros y ver a través de ellos... Ahí ya desaparecen. ¿Vale? Podemos coger este pixel o podemos coger esto de aquí. Que la verdad es que está bien, porque cualquiera que pique no se va a esperar que haya una persona ahí tumbada, ¿vale? Entonces, nada, simplemente pues esto que lo tengáis en cuenta. Bueno, es una chorradilla. Vamos ahora a uno un poco más en serio, ¿ok? Que es el siguiente, y es que nos podemos poner debajo de las patas del dragón, ¿ok? Y podemos hacer un agujero, ¿vale? Vamos a hacerlo en plan bien para que lo veáis. Que da justo, como podéis ver, a la puerta, ¿ok? De entrada lateral. O sea, un pick, perdón, muy vasto. ¿Por qué? Cualquiera que esté intentando entrar por esta puerta, que además suele ser de... Bueno, de común acceso si defendemos aquí. Que, por cierto, creo que es el punto más fuerte de defensa. Por si todavía no sabéis cuál es. Cualquiera que pique por aquí, le va a costar mucho, perdonad, ver a alguien detrás de las patas del dragón. Así que tened eso en cuenta, ¿vale? Que podéis coger un ángulo que la verdad es que puede funcionar muy bien, muy, muy, muy bien para cualquiera que entre. Ahora, el spot que os decía, resulta, el otro día nos dimos cuenta, bueno, me dio cuenta jugando, que si coges un escudo... No sé si con el de Goyo funciona, vamos a probar, si no, ahora cambio de personaje y os lo enseño. Resulta que si ponemos el escudo un poquito más adelante de la puerta, ¿ok? En esta posición, por alguna razón, fijaros que saltar, ¿vale? La opción de salto no nos da da, ¿vale? Fijaros, no, no puedo. O sea, no sé si esto es un fallo o un bug, pero no puedo saltar el escudo. O sea, no hay opción viable. Es que no puedo, o sea, no hay chance. Entonces, esto puede venir bien para, yo qué sé, si ponéis, por ejemplo, por aquí un Wamai o cualquier cosa escondida y los enemigos intentan romper el escudo, no van a poder. Y si intentan cruzarlo, tampoco van a poder. Luego ya reforzáis esto y estas dos. Y es que los enemigos no pueden pasar por aquí, ¿vale? Está, bueno, está glitcheado, podríamos decir. Así que ahí lo tenéis. De hecho, es que quiero pasar y no puedo. Vamos a conectar por aquí. Me parece que está bastante roto este spot, la verdad. Y, bueno, os puede dar muy buen resultado. No sé, la verdad es que se lo he probado en esa puerta. No sé si en esta también. A ver, estaría bastante gracioso. No, no, en esta ya se puede. ¿Veis que no hay ningún problema? O sea, tú colocas el escudo y ya está. Pero ya os digo que la clave es ponerlo no en attach, sino un poquito más adelante, en deploy. Y no sé por qué se buguea, ¿vale? Y veis, aquí yo sí puedo, pero por el otro lado no. Y pasa un poquito lo mismo de vuelta, ¿vale? Si intento ir de vuelta, sí que es la que me da la opción, pero muchas veces no está. Y ya... O sea, fijaros. Es que me parece que está mega roto. O sea, este spot, o sea... No sé, lo podéis poner, ya os digo. Yo creo que es un glitch, porque al final es un fallo del juego y que no puede saltar. Pero, bueno, no lo veo del todo mal. Al final se puede... Si rompes el escudo puedes pasar. Y, oye, si te lo sabes, pues guay. Y si te echan la culpa, dices, ah, yo no sabía. Yo he puesto el escudo sin más. Y ya está, ¿vale? No sé si funciona... No, de forma inversa no funciona. Por si tenéis la duda. Y tampoco sé si funciona... A ver, así. No. Ahí deploy no. A ver, así. Uy, va. A ver si así funciona. Y así... Así tampoco funciona, ¿vale? Tenéis que ponerlo de cara, ¿ok? Justo en el pasito donde pone deploy en lugar de attach. En español no sé qué pondrá. Y ahí veis que se buguea y que no se puede saltar, ¿ok? Ahí lo tenéis. Además, vosotros podéis recogerlo a una mala. Y, bueno, y el último spot, que es una chorradita, pero también os lo voy a enseñar. Es que si lo hicimos el otro día con pulse... No sé, creo que el gameplay lo subí, no lo sé. Pero si están en esa esquina, ¿vale? Detrás de esta pared. Podemos hacer lo siguiente. Que hay gente que no lo sabe. Y es que podemos saltar por aquí, ¿ok? Y encestar un C4 justamente a la zona del bridge. Lo cual es bastante interesante, ¿vale? Podéis tirarlo bien así. O podéis, por ejemplo, correr así y tirarlo desde aquí, ¿vale? Para allá. O podéis bien correr por aquí y tirarlo por aquí. O sea, se pueden hacer unos runouts muy vastos aquí con pulse. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Podéis tirar por aquí C4. Así que esta posición también para jugarla con pulse está bastante guay. ¿Ok? Para lanzar C4itos. Así que nada, espero que os hayan molado mucho estos spots. Y nos vemos, gente, en el próximo vídeo o directo. Chao, chao.